Mi top 10 del draft en un minuto. Seguimos con el jugador número 8 y ese es Benedict Mazurin, un jugador muy atlético de segundo año en la universidad pero que todavía tiene 19 años, cumplirá 20 antes del draft. Es un jugador de ALA, un prospecto de 3&D, muy atlético, bueno en defensa, que tira bien de 3 y que ha pegado el salto que se esperaba que pegara en esta vuelta a la universidad de Arizona. Y es que Benedict Mazurin es un jugador de 2 metros 1 de altura, 2.08 envergadura, 88 kilos de peso, fuerte, capaz de defender a buen nivel y muy móvil y que en ataque no es especialmente hábil con el balón en las manos pero puede hacer un poquillo y sobre todo es un buen tirador, un jugador capaz de finalizar en transición y que está promediando 30,8 minutos de juego por partido, 17,4 puntos, 6,5 rebotes, menos de 2 asistencias, 5,9 triples intentados con un 39% desde 3, un 59% en tiros de 2. Benedict Mazurin debería ser como mínimo muy buen 3&D en la NBA así que mi comparación es el Reggie Bullock del año pasado de los Knicks como suelo y de ahí solo puede mejorar.